Segundo año de gobierno de Xiomara Castro, ¿qué cosas debe mantener y cosas debe cambiar la administración de Xiomara Castro? Bueno, hay muchas expectativas. Recordemos que el primer año es un año en el cual se está haciendo prácticamente una valoración de lo que se ha dejado por parte del gobierno anterior y sobre todo han habido dificultades en materia de facilitar recursos económicos. Recordemos que incluso ha sido objeto en las redes sociales esa consigna de no hay pisto, no había dinero en términos de expectativas para ejecutar la política pública. Pero bueno, esto ya no será una excusa en cuanto a que ha habido una buena recaudación fiscal. Debe de generarse también esa capacidad de gestión de recursos económicos a nivel externo en cuanto a facilitar a través de la cooperación multilateral y bilateral esos recursos necesarios para el proyecto de desarrollo del país. Entonces, a partir de ello, pues se plantean expectativas en materia de que los funcionarios que están dirigiendo la política pública sean eficientes y eficaces en la ejecución de esos planes que se deberán ejecutar en función del beneficio colectivo y no lo que ha sido la política de una década atrás en cuanto a generar privilegios para unos pocos, el enriquecimiento de funcionarios y no una política pública que redistribuya la riqueza. Esa es una promesa del gobierno, mejorar en materia de educación, mejorar en materia de salud, mejorar en materia de seguridad. Y obviamente hay indicadores cuantitativos, ¿verdad? Pero yo creo que también lo cualitativo es importante. ¿Cuál es la sensación que tiene la sociedad hondureña si vamos mejorando, si vamos avanzando? Pues eso ha sido, ¿verdad? En cuanto a las críticas que se han dado en el año anterior, una justificación de que es un primer año. El desafío es para este próximo año de demostrar que realmente la práctica de la política pública o de la agenda de gobierno que fue hecha en el proceso de propaganda política y que hoy deberá ejecutarse, obviamente hay algunas que la propia realidad pues ha modificado, pero que deberá demostrar que está dispuesto a hacer mejoras en las condiciones de vida de los hondureños. Hay situaciones concretas en términos de esa pregunta que dependerá de factores que obviamente no se tiene control, sobre todo en materia económica, ¿verdad? Donde habrá que ver si a nivel del mercado internacional, de la inflación de los productos como el petróleo, ¿verdad? Si se mantiene o de alguna manera esas condiciones se mejoran. A nivel de también el crecimiento de la economía a nivel internacional facilita una mayor estabilidad. Recordemos que si bien es cierto la pandemia ya de alguna manera se ha superado, se habla de una nueva ola, ¿verdad? De contagios que pues afecta en el caso de China y recordemos que el mayor productor, ¿verdad? De algunos productos a nivel mundial es China y entonces pues habrá que ver cómo se comporta la economía a nivel internacional, la recuperación de la economía norteamericana o el deterioro, ¿verdad? O el estancamiento. Son elementos que habrá de tomarse en cuenta. Pero al interior del país sí se requiere, ¿verdad? Esa dinámica de la política pública en cuanto a estimular la producción, en mejorar en cuanto a las relaciones y los acuerdos que se pueden dar con actores sociales. Recordamos que van a haber muchas demandas sociales en cuanto a exigencias de algunos sectores como el sector magisterial, el sector de los médicos y otros empleados públicos que demandan mejoras en cuanto a las condiciones salariales. Lo mismo que el salario mínimo, ¿verdad? Que deberá ser revisado y mejorado producto de esa situación que ha provocado la inflación y la devaluación prácticamente, ¿verdad? Pues mantiene a muchos sectores en expectativa de que una negociación del salario mínimo pues puede ayudar y mejorar. Así como otras negociaciones que deberán aciertar en el agro. Aquí es necesario una reforma agraria. En Honduras es necesario también un plan de vivienda. Recordemos la situación, ¿verdad? Que se vive en sectores como en Tegucigalpa cuando se produce lluvia, etc. Y pues la inflación ha provocado también, ¿verdad? Que las rentas se eleven, lo cual genera una situación de insatisfacción en la población y son algunos de los factores que provocan migración, ¿verdad? Entonces, proyectos de vivienda como los que se han anunciado yo creo que podrían generar de alguna manera una imagen en mejora de las condiciones. Así como la ejecución de políticas públicas en materia de educación que transformen la imagen que se ha tenido hasta el momento de la educación y el tema de salud, pues ojalá, ¿verdad? Se ejecuten y se agilicen, sean más rápidos en cuanto a mejorar, ¿verdad? Esa política de atención en materia de salud.